Nos conocemos mucho antes del pitazo inicial y estamos ahí desde que cantas tu primer gol. Te acompañamos en todos los entrenamientos y celebramos eufóricos cada uno de tus triunfos. Cuando estás en la banca, coreamos tu nombre hasta que saltas de nuevo a la cancha. Y sin importar tu tiempo de juego o si estás de local o de visitante, siempre le sacamos partido a las oportunidades, apuntando directo al cumplimiento de tus sueños, confirmando que somos un gran equipo. Compensar, hinchas del bienestar integral. Gracias.